Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de guitarra. El día de hoy vamos a aprender a tocar una muy buena canción, un clásico de Luis Miguel que se llama Culpable o No. Así que ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Piénseme, miénteme con un beso que parezca de amor, necesito quererte. Pablo, no. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Piénseme, miénteme con un beso que parezca de amor, necesito creerte. Pablo, no. Oh, 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 oh. Ok, vamos a comenzar con la introducción donde estoy haciendo la melodía y la armonía al mismo tiempo. Ok, vamos a verlo ahorita por separado. La armonía es La menor. Después Re menor 7. La armonía es La menor 7. Después Sol mayor. Después Do maj 7. Que el Do maj 7 está muy sencillo, solamente es como un Do mayor, solamente quitan el dedo 1. Ok. Después vamos a un dominante con la oncena aumentada. Suena un poquito complicado, pero realmente es muy sencillo. Como lo vamos a hacer es pisar el traste número 2 de la sexta cuerda, que es un Fa sostenido. Entonces vamos a tocar aquí la sexta cuerda en el traste número 2. La quinta cuerda nos suena. Tocamos el traste número 2 de la cuarta, traste número 3 de la tercera y traste número 1 de la segunda. Suena de esta forma. La primera cuerda si suena, realmente no importa, es parte del acorde. Si la quieran tocar, adelante. El acorde es un Fa sostenido 7, sostenido 11 o bemol 5, dependiendo de como lo quieran ver. Este solamente es un acorde de paso que nos va a llevar a un Fa mayor. Ok. Después viene este acorde, que es un Si mayor con bajo en Re sostenido. También se oye muy complicado, realmente no lo es. Solamente hacemos una media cejilla, tapando aquí la cuarta, la tercera y la segunda en el traste número 4. Ok. Aquí la primera cuerda así no suena. Ok. Y el bajo lo vamos a tocar en el traste número 6 de la quinta cuerda, que es un Re sostenido. Después vamos a un Mi sus 4, que es este de aquí. Y aquí, estos tres dedos, como si fuera un A mayor, solamente todo para arriba. Todo una cuerda para arriba. Ok. Estos tres dedos en la quinta, cuarta y tercera en el segundo traste. Y después resolvemos a un Mi mayor. Ok. Lo voy a tocar muy lento. Les voy a ir ahí tarareando la melodía para que se vayan guiando mejor. Ok. Es de esa forma. Y ahora vamos con la melodía que va haciendo esto. Está muy sencilla. Lo voy a hacer ahorita con cuerdas al aire porque después lo vamos a unir con los acordes. Ok. Hago Mi. Después Fa. Después Mi otra vez. Después Re. Do, Re. Ok. De esa forma. Después Sol. Y otra vez Mi. Al aire. Ok. Entonces lo único que estoy haciendo es realmente unirlo con los acordes. Entonces toco La menor. Después toco Re menor 7. Y aquí hago esto. Ok. Hago el pasaje. Estas notas. Mi, Re, Do. Y después toco Sol. Después toco el Sol. Este de aquí. Y después cuando toco Do, Mach 7. Realmente el Mi ya está aquí en la primera cuerda. Ok. Y a partir de ahí ya. Me sigo con lo demás. Entonces solamente es una manera de ir rasgueando. Pero también toco la melodía a la vez y se escucha bastante chido. Ok. Vamos a pasar a la siguiente parte que es el verso. Lo voy a tocar para que lo chequen y después lo explico. Porque tú ya te has seguido. Me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, dependete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena siempre seguirás durmándome. ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Ok. Esta sección del verso vamos a utilizar estos acordes. El primero es La menor. Pues La menor con bajo en Do. Que es de esta forma. Realmente es lo mismo. Solamente añadimos el dedo pequeño en el traste número 3 de la quinta que es un Do. Después vamos a un Re menor. Aquí lo estoy haciendo de esta forma. Si se fijan, si se acuerdan y si ustedes lo tocan seguramente de esta forma. Solamente estoy cambiando el dedo número 3 por el dedo chiquito. Porque después voy a tocar el bajo en Do. De esta forma. Entonces La menor. Después Re menor. Re menor con bajo en Do. Ok. Y después hago esto. Ok. Lo que estoy haciendo aquí es tocar Sol mayor. Pero lo toco a partir de Si. O sea, con el bajo en Si. Después con el bajo en La. Después Sol. Y después otra vez Si. Entonces toco esto. Y después Do. Después Si menor 7. Bemol 5. Y Mi 7. Ok. Lo voy a tocar junto con la melodía. Se las voy tarareando. Ya saben que no soy buen cantante y no me sé las letras. Solamente es para que se vayan guiando mejor. De esta forma. De esta forma. Repetimos La menor. La menor con bajo en Do. Re menor. Re menor con bajo en Do. Y aquí nos brincamos al Si menor 7. Bemol 5. Mi 7. Y a partir de ahí digamos que esa toda esa sección es el verso. Se vuelve a repetir igualito. Si tienen alguna duda de cómo se unen las partes. Ya saben que la demostración completa está al inicio del video. Y el formato de letras y acordes se los voy a dejar aquí abajito en la descripción. Para que vayan. Lo descarguen. Lo impriman. O lo tengan por ahí. Mientras están aprendiéndose el tema. Y así puedan aprender y memorizarlo de una mejor manera. ¿Vale? Esa es toda la sección del verso. ¿Ok? En cuanto al rasgueo. Realmente esta canción no tiene guitarra. Entonces lo que yo hago es en los versos que son un poquito más abajo. Yo hago un arpegio. Y ya en el coro. Si se fijaron. Ya voy rasgueando. Entonces eso es para darle un poquito de dinámica. Pero realmente, repito, como no hay guitarra. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. A lo mejor pueden rasguear aquí un poquito más suave. O pueden hacer un arpegio como yo lo hago. Ahí se es como a su elección. ¿Vale? Entonces ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte que es el coro. Lo voy a tocar para que lo chequen. Y después lo explico. Ok, para esta sección del coro. Vamos a utilizar los acordes de La menor. Después Re menor 7. Ya lo vimos. Sol mayor. Después Do mayor. Fa mayor. Si menor 7 bemol 5. Mi 7. Y regresamos. Lo mismo. La menor. Re menor 7. Sol mayor. Fa mayor. Y aquí hacemos un acorde nuevo. Si bemol mayor. Y después Mi mayor. Ok. Ahorita lo voy a tocar una vez más muy lento. Antes de eso les explico el rasgueo que estoy utilizando. Repito. No hay guitarra en esta canción. Así que este rasgueo es como uno que yo adapté. Se los voy a explicar. Si ustedes quieren utilizar otro. Son libres de hacerlo. ¿Vale? El que yo utilizo es de esta forma. Voy a hacer dos hacia abajo. Después arriba abajo. Después cambio de acorde y hago arriba. Dos hacia abajo. Y luego abajo arriba. Ok. Va de nuevo. Dos hacia abajo. Después arriba abajo. Cambio de acorde y hago arriba. Dos hacia abajo. Abajo arriba. Lo voy a tocar muy lento. Ya saben que aquí abajito están las flechas. Para que lo vayan siguiendo. Y siguen de una mejor forma. De esta forma. Tres. Cuatro. Cambio. Y así me voy siguiendo. Solamente con ese rasgueo. Es el que yo utilizo. Y repito. Ustedes pueden utilizar el que a ustedes les quede mejor. Y les suene mejor con el ritmo. Realmente esto es muy libre. Ese es el coro. Y después lo que pasa es que se repite otra vez la introducción. Todo eso. Otro verso. Otro coro. Otra vez la introducción. Y al final la canción sube medio tono. Como sube de medio tono es de esta forma. Ok. Solamente repite la parte de la introducción. Donde va la melodía. El pam 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 pam. Cuando hacemos si menor siete. Bemol cinco. Después hacemos mi sus cuatro. Mi mayor. Y recorremos ahí un semitono. Es decir un traste. Y hacemos fa sus cuatro. Fa mayor. Ok. Y a partir de ahí vamos a tocar exactamente los mismos acordes del coro. Pero medio tono arriba. Entonces nos quedaría si bemol menor. Mi bemol menor. La bemol mayor. Re bemol menor. Sol bemol mayor. Después do menor siete bemol cinco. Después fa mayor. Y repito. Recuerden que aquí hay una variación. Si mayor. Fa mayor. Y a partir de ahí se va con los mismos acordes. Ok. Solamente recuerden que la segunda vuelta del coro es con si mayor. Ok. Como aquí tocábamos si bemol. Cuando antes de subir el medio tono. Aquí tocábamos si mayor. De todas maneras ahí en la demostración. Repito. Está mucho más claro cómo se une todo. Y también en su hoja con el pdf. Que está ahí acá abajito en la descripción. También está mucho más claro ahí. El formato de letras y acordes. Y realmente eso es todo lo que necesitan para aprender a tocar esta canción. Ok. Si les gustó este video. Y si les sirvió. Nos pueden apoyar con sus likes. Aquí abajito hay unas manitas. Solamente le pican a la manita arriba. Y nos apoyan bastante para seguir subiendo videos. También al lado hay un botón muy importante que dice suscríbete. Si no están suscritos aún. Solamente le pican ahí. Le pican a la campanita. Y así YouTube les avisa cada vez que subimos un nuevo video. Además es totalmente gratis. Así que no duden en picarle a ese botón. Ok. Todas nuestras redes sociales y los comentarios de aquí abajito. Están para que nos pueden poner lo que sea. Sus dudas, sugerencias o comentarios. Pónganlos aquí abajito. O en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí. En la pantalla. Ok. Yo soy Iván. Y nos vemos muy pronto por acá en otro video. Cuídense. Chao. ¡Gracias!